Oigan, pues bienvenidos, ya estamos en la nueva semana donde se liberaron los otros dos capítulos, el 3 y el 4, y para eso están los protagonistas de, bueno, sobre todo el protagonista de esta serie, Jake, y nosotros que somos de reparto, ¿no? Ya se la saben, vamos a ver los capítulos, vamos a ir reaccionando, vamos a ir mostrándoles detrás de cámaras, lo que sale aquí no sale en Prime, lo que sale en Prime no sale aquí, entonces, pues todos ganamos porque vamos a hacer un 360, ¿sí o no? ¡No mames! No lo puedo creer, güey. Y luego vamos a hacer el anecdotario de cómo hicimos esto. De hecho, ya salió. Ah, qué chingón. Hoy, Lolita Cortés juzgara su resistencia. Ay, cabrón, pinche Lolita. Tan grandota, chingón. A ver, te están diciendo eso a ti. Oye, qué cargamos, que además Lolita Cortés está toda tatuada así, es punketa, güey. Totalmente, güey. Lolita Cortés es punk. Super Darks. Como que, o sea, es una mujer muy guapa y sobre todo cuando la producen tanto en televisión, siempre sale así, como toda espectacular, pero aquí la vimos como más al natural, con todos los tatuajes mostrados. Sí, se ve más cool ahí, güey. Está bien inseguro. Y lo come otra vez este pico, mames. ¿Ya de qué pedo? Está hambriado, güey, ¿esa panza qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mis patas, güey, qué horror. Qué rico, güey. ¿Y esto qué? Gracias, güey. ¿Por qué estás así? Qué asco, güey. Solo yo estuviera sensual como yo, pero en Venezuela se... ¿Te acuerdas de esas tomas? Que íbamos con el pinche Jeep y de repente se nos olvidó que traíamos un cabrón atrás. Ah, sí, es cierto. Ese de audio. ¡Ey, no mames! ¡Ey, no mames! ¡No madres el güey! Scorpión. No sabíamos. Te valió que iba a trazar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Trayó un cabrón! ¡Se mete un cabrón! Bienvenido a la Scorpión al volante. No, no. A la lavadora, güey. Te juro que fue sin querer, güey. Me dice, pinche facudo, ¿por qué no dices? Dale así en chinga, para que se en chingue ese... Así dijo. Pero pues como apenas y quepo justo, güey. Pues me iba amarrando con los codos y las rodillas. Esto sí estuvo bien... ...natural, ¿no? Como las bromas de Ryan. Ya está microfoneada la víctima. Al que le van a hacer la broma, ya trae micrófono. Me gusta cantar, ¿verdad, güey? ¿Y esto? De esto me dedico todo. Porque deberías aprender, güey. Ahí está, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Y de aquí, güey. Sí, aquí está, mira. No, y la espalda la traías también bien madreadas, güey. Sí, güey, la espalda, como sea, traes el chaleco. Eso sí te hace un paro. Pero acá, que te dé a la piel desnuda, eso sí estaba en culero. ¿Me sangró? No, aparte con frío. Visita Chiapas. Fue el primer llamado que tuvimos. Es verdad, güey. Pinche... Nos hospedamos en dónde? En Tuxtla Gutiérrez, no, aquí fue en Tuxtla. En Tuxtla Gutiérrez. Y no mames, para llegar hasta allá, era un chingo de carretera más. Y llegué y me estaba cagando de frío, cabrón. Mami, está haciendo un chingo de frío, güey. Hoy, hoy estoy pagando mi novatada. ¿Por qué? Porque me levanté, vi el clima. Pero vi el clima de un lugar de dos horas de aquí. Y decía que iba a hacer calor, güey. Entonces nada más traigo este impermeable. Espero que me haga el paro. Les presento a la estrella del show. Bruce Willis, ¿no? Jason Statham. Bruce, más Bruce. Woody Harrelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Trae sus lentes de asesinos por naturaleza. Ah, sí siento, güey. Mucho gusto. ¿Qué transa, Lolo? ¿Cómo estás? ¿Bien, tú? Bien, ¿cómo está Berta, güey? Te extraño. Ay, mal. Hace un chingo de frío, George. Bueno, no tanto, George. Cuéntanos, Jake. Casi es por acá. ¿Qué pasó, George? Nada, güey. Vine aquí a jalar cables, güey. Vine a apoyo moral para este otro George. El otro Jorge. ¿Ese dealer qué? No le digas así, güey. Es creativo. Déjenme presentarles a Jake. Yo soy Jake. Tal vez ustedes lo recuerdan por... Por grandes videos como La Reta. Como La Reta. Como... ¿Cómo serían los árboles si fueran personas? ¿Cómo serían los botes de basura si fueran personas? Sí, así le dicen a ese güey. El chapulín colorado. Así le dicen a ese güey. El chapulín rosado le dicen. No contaban con mi astucia. Aquí estoy para robarme papeles. Si usted tiene una producción, Jake corre a quien sea para estar dentro de ese lugar. ¡Oye! Saludos a... ¡Pen! Ah, chica, yo me deslindo de todo el comentario dicho por el escorpión Alex Montiel. Va a ver el personaje. Chígate un cafecito, güey. Vamos a chingar un... Chígate un cafecito. Mientras les platico, va a ver un personaje que... ¿Cómo se llama? Eh, Manuel. Manuel el becario. El becario, pues es un personaje ahí como random que... Pues siempre está tratando de ser servicial. Claro. Pero al final del día es como un cachazapes, ¿no? Sí. Un poco. Eso soy. Y, pues le salió muy bien el casting, ¿quién sabe por qué? De hecho, en hice... Nada más llegué y dije, hola. Y ahí dijeron, no, no, güey. Esta historia es cierta. Este güey la sabe. Yo soy un pentejo. Para empezar. Ah, sí, ya me acuerdé que sí, es cierto. Sí, sí soy. Me dijeron, es a las seis. Y no sé por qué mi mente estúpida... Ah, no, el casting. El casting, el casting. Le hablan para el casting y le dicen, Jake, es a las seis. Es a las seis en tal lugar. Y no sé por qué mi mente estúpida automáticamente dijo, claro, seis de la mañana. ¿Por qué no? Yo llegué a las seis de la mañana. Nadie me abrió, no había nadie, güey. Y yo estaba ahí como llevaba una hora y yo así de, güey, qué gente tan impuntual. Y no mames, de repente mi morra me dice, oye, ¿estás seguro que era la mañana? Y ya se vio el mensaje y seis de la tarde, güey. Es lo malo de no saber qué significa PM. PM y AM, sí. Jake va a salir, ¿eh? Nadie sabe para quién trabaja. Va a salir en todos los episodios. Todos. Va a haber una estrella invitada, que es Jake, y también un famoso. Sí. Son dos estrellas invitadas en cada episodio. Exactamente. Le va a ir, güey. Pero Jake es la constante. Es el único constante. Me maquillo, imagínate, güey. Todos creían que yo era guapo así, normal, ¿no? A mí me hace, estoy brillando mucho. Mucho. Este es el mismo que usiste hace como 25 años, cabrón. No mames, güey, no habías ni nacido, güey. Yo junto a Facundo, no mames, me veo más cabrón. Todo es punto de comparación. Oye, fuera de mamá, yo sí necesito mear, güey. Ah, yo no lo digo. O sea, si te pierdes con la panza, te vas a amar. Tienes que tomar agua. Tienes que enrozar con las... Ernest. Nada, pónganse más en medio, nomás, para que lo agarre más la cámara. Pongo la cámara en un... Hazles va la canción que compusimos. ¿Cómo dice? Tres forasteros en la camioneta, iban cantando siempre la neta. Uno de ellos se puso a jetear y nos pasamos a estre... Lo tenemos, la primer toma, nos faltan 17,000. Les presento a la reina de reinas que hoy nos acompaña. Lolita Cortés. Hola. Con ella iniciamos estas filmaciones. Qué nervios. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. Va a hacer lo que más le gusta hacer en la vida, Lolita Cortés. Ver sufrir a la gente. ¿Qué te pasa? Es lo que más te gusta a ti. Ver sufrir... Ver cómo la gente se esfuerza por hacer algo y no le sale. No, no, no. Ese eres tú. No te hagas. Solo para confirmar todo lo que dijeron ahorita. ¿De qué ocio? No, no, no. No me gusta que sufran, pero... No, no me gusta que sufran, pero si me prestan una pistola de pocha... Una pistola voy a hacer feliz. Yo te voy a prestar la mañana para que le peguen esa facuna. Va. Ay, qué cruel. No, está más difícil. Está todo chiquito. Para subir eso también. Ah, sí, güey. A Lolita la tuvieron que subir con grúa, güey. Me dijo, no mames. Es esta de huevos. Güey, o sea, era una subidita, pero no mames. Sí, con escalones así, güey. Sí, cabrón. ¿Allá? ¿Por acá? Es que para ti los escalones son más grandes. Ah, es que eso es lo que no ven. Ya me cansé y vamos a hacerlo otras tres veces por lo menos. Cada uno. En tu caso no es la edad, sino el sedentarismo. Para Lolita no eran escalones, eran bardas. Es que sí salió, güey. Además, espérate, el licenciado Volados era alguien de la producción que tenía otra chamba. Y luego, pobre güey, se tenía que cambiar para ser la mamá del Volado y luego regresar a su vida normal. Porque el microfono ya no le quedaba. Además, güey. Le quedaba bien apachurradito así. Sí, por mamado. Sí, porque estaba bien mamado el güey. Ese güey fue el que más trabajó, güey. Porque ese güey hacía lo tuyo, lo de producción y lo de todo mundo, güey. Debería estar antes que tú los créditos. También ve cómo quieres tú salir, güey. No, mamá. A ver, primero me dan la pistola ahí, me tengo que quejar. Me dan la marcadora, me dicen, pruébala. Y ahí estoy probando, güey, para ver si sale. Y se acabó las balas el petejo. ¡No mames! Ya cuando pasa, ni modo de hacer toma dos, güey. Es lo que les digo, parte de esto del reality, es lo que salió, salió. Sí, güey. Entonces te dispare como tres balas, güey. Exacto, pues, güey. En la primera ronda. No, pinche pistola sin balas, güey. Pues así, güey. Sí, cabrón. O sea, no tiraste. Tira tres veces, güey. Ya cuando llegaste aquí enfrente, ya no tenía balas. ¿Qué tal? ¿A quién le pagaste? ¿Eh? Sí, está el destino, güey. Tu pinche producción comprada. Así está el destino, güey. No, no, vamos a ganarnos achicadasos. Ay, qué tal el destino, güey. ¿Para qué estamos haciendo estas mamás? Primero haz tu prueba para que no digas que como te dejé un ojo cerrado, güey. Pon los ojos duros. No dice nada, güey. Quiero que pon la nariz dura. Ponte casco, güey. Déjame romper. No me vayan a demandar de andar golpeando viejitos. Tómala, güey. ¡Ah, la mano, güey! El brazo, güey. El brazo, cabrón. Además, tú estás todo cubierto, güey, güey. ¿No puedes traer más protección? ¿Quién te manda a ir encuerado, pendejo? No, chinga, no mames. Ve tu pinche tostada. Ahí está la tapa. No mames, hijo de su puta madre. Mira. Ahorita mames de cabrón. Sí, ahí se ve, güey, la bolita. Sí, sí, sí. ¡Ah, qué bono! Ahí sí me desquité. Y sí, sí sentí unos buenos llegues, debo reconocer. O sea, el balazo duele mucho. ¿Por qué voy yo? ¿Por qué voy de nuevo? Porque ahora falta la michelada. La michelada. Pero te avientas y sale volando todo, güey. Todo pendejo. ¿Quién es el que te pedí? El pegamento. Quiero que estén en esto. La dió, ya la dio riqueando por eso. Esto te va a cauterizar y ya no va a salir. Con la loca, güey. Con la loca en la... En la pinche herida abierta, cabrón. No mames, así no es, Lolita. Güey, qué ripada morra. Lolita es una experta en los arneses. No sé si te acuerdas uno de los personajes más carnos que ha hecho, es Peter Pan. Ah, claro, güey. Entonces está acostumbrado a este pedo, güey. Y esta dijo, no, huevo, voy aquí y voy a volar. Sí, se le fue el detalle de que no pesa nada, güey. Sí, nos empezamos a preocupar así de... Es que frenó mucho, ¿no? No, a mí me intenten escapar. Ahora yo les voy a enseñar a volar. No mames. Es que sí, güey. No, mami, ¿por qué? Porque no pesa nada, güey. A volar. A volar. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¡Saltan tus huesos! ¡No, no se haces! Güey. En medio. Pero en medio, güey. Y deja tú, güey. O sea, no es normal que pases. No. No. Alguien se cree en medio, güey. Por el peso, güey, pero... Las patas. Pero, o sea, ahorita se ve muy cagado, pero en el momento... Nos dio miedo, ¿no? Sí, güey, porque... O sea, por ejemplo, yo tenía el... O sea, mi personaje tenía el... ¿Cómo se llama? El chícharo. Entonces, de repente, empiezo a escuchar a toda la producción. No mames. No, que no se mueva, que no se... Pero así desmadre, güey. ¿Y ella no se paniqueó? No, yo... Yo en algún momento tenía miedo de eso, de que se fuera a desesperar. Ellos no sirven para... Llevo un castan encantador y me ayudó. Como si nada, este güey. Ya nada más lo enganchó y vámonos. Ya y nos quedamos sin Lolita. No mames, güey. Pensé que ahí acababa la historia de Lolita, güey. Nos íbamos a quedar sin la mitad del teatro en México. No mames. No peso. Después de salvar su vida... Ya lo habíamos platicado, ¿no, ratón? Todo lo que vamos diciendo, pues, obviamente, no está en guión. Entonces, es parte de lo chido que tiene este concepto. Creo que no había existido. Que es improvisado. Que improvisado. O sea, está... Se va a hacer esto aquí. Háganlo. Qué rico, ¿no? Y entonces, pues, sí. O sea, también es un pedo. O sea, qué rico para nosotros, porque nosotros trabajamos muy bien así, Facundo y yo. Otras personas se morirían. Le explotaría la cabeza. ¡Pero qué hago, pero qué digo! Y aquí es lo que salga más chingo, güey, ¿no? En mi caso, pues, fue la primera. O sea, fue el primer día de grabación. Y yo estaba así como en ceros. Y nada más me habían dicho, no, pues, te paras ahí y recibes las cosas. Sí. Y de repente me empezaron a decir, no, pero cotorré con ellos. No, pero entrevístalos, ¿no? Y es como de, güey. Entonces, se supone... O sea, porque era el primer día y me habían dicho, eres un güey que está ahí nada más. Como para no decir nada. Ah, no sé. O sea, como que no me habían dado una indicación clara. ¿Te acuerdas que había otro castigo, otro reto? El del globo. De la... Ah, sí es cierto. ¿Cómo se llama? Resoltera. Tenemos imágenes, señoras y señores. Mira, que yo no me acostumbraba, güey. Mira, ahí mismo. No tanta fuerza. ¿Hasta ahí? No, ya se fue. Es que no. Mira. Es que el peor es que hay que ser chingón. Mira, güey. No lo cierras para que no sea... No tanta fuerza. Para que no sea con gola. Tengo grabado el anterior, güey, que también lo sacaste. De ahí, mira. ¿Qué? Ay, güey. Más, 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 más. Rodilla al piso. Más, más, más. Ahora. El chiste era, pues eso, o sea, el globo y darle al que venía en la tirolesa, pero pues nunca funcionó. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. ¿Y el recario? Mira, guapo, como siempre. Si quieres recuperar la travescilla de las plantas, no la cortes. Ay, no sé. ¿Qué sabías, señorita? ¿Qué clásico de no la cortes? Entonces tiene una historia de amor, güey. Es el obvio. Ahora que veo. ¿Y ese idiota qué? Gran personaje, güey. Mira, está. Guitarra de sitcom. Esa toma la hicieron todavía con un poquito de luz natural, pero no mames, estaba a punto de anochecer, estaba súper frío y adentro de una cueva, pior. No, no mames, además yo les dije, no sean ojetes, pongan el hielo justo cuando vayamos a grabar. No mames, güey, más hielo, más hielo, más hielo. Y ven los bloques de hielo, hay unas madres así, otros sí son cubitos y otras madres son... No, no, no mames, güey. Rice belts, cara. Y los pendegos que andan subiendo sus videos a Instagram, se meterían en esa madre. Metí la mano, güey, sentía como agujas, cabrón. Dije, no mames, con la mano, güey. ¿Y eso que se elegían? Sí, por supuesto. ¿A más? Sí. ¡Ah! Y entonces dije, güey, yo, o sea, yo, aquí me empecé a todavía a malvejar más yo, porque yo me estaba rajando y yo soy el pinche productor del programa, no mames, yo soy el que tengo que poner el ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, era una cosa psicológica, sí. Luego, no sentías. No, acá, exacto. ¿No es así? Querías agarrar la llave y no la sentías, es verdad, güey. Mira, ahí te veían los madrazos del gotcha, güey. En la espalda traes uno. En la espalda de mi hijo. Eh, güey, pareces, este, leopardo, güey. Ese pendejo, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace Don Ernesto? El personaje más random. ¡Canta, cabrón, por lo menos canta! Que se vaya, pues, que no fue este. Y luego yo sentía que dentro de lo entumido, que le estaba cagando y que dije, puta, no seas que ya haya agarrado la buena y no pueda tener la fuerza. Ah, por la insensibilidad de las manos, güey. Che, cagón, güey. No, manco, güey. Eso es suerte total, güey. Sí. No es porque esto es el mejor. Probabilidad, güey. Ni porque te haya brifuado más. Fui volví más veces, fui volví más veces, güey. No, es cierto, güey. Fuimos las mismas veces. Ok. Prefiero tener suerte que habilidad, güey. Esto no va a mí la realidad, güey. La verdad no sabe, güey. La verdad no sabe. La verdad no sabe. No mames, ven a ver, ven. Asómate. Ven mi reacción. Ven mi reacción, pero física. Güey, de verdad se sienten como agujas, güey. Y luego, güey, no hay nada peor que salir que secarte y regresar a volverte a meter, güey. ¡Ay, cabrón! No mames. O sea, hice más de lo que pensé, eh. Pensé que no iba a poder hacer nada, o sea, estaba metiendo las manos Me picaba, me congelaba Pero, o sea, agarrabas la llave Y no sentías, güey Entonces te soltaba ¿Cómo? Te soltaba la llave, güey Y no se podía, güey Y hasta después como que Pues ya no sientes, o sea Metí la cabeza, güey, ya cuando traía como que la adrenalina Y ya me estaba cubriendo Gracias, muchachos, gracias Güey, ya es que Sentí que ya había pasado lo peor Sí, y que haya que sirviera algo La cámara submarina, güey, si no Todo por el programa ¡Abranse! ¡Abranse! En los otros llamados La gente estaba más controlada Pero esto era en medio del pueblo mágico De San Cristóbal, de las casas Y obviamente se pasaron el rumor Todo, todo el mundo Y, güey, se hizo la gente En momentos, güey En un segundo Pero ahí vienen todos Luego si nos tomamos fotos, güey Y nos pusimos en fila Y ahora No es cierto, güey Pero luego En lo que cambiaban cámara, güey Si salimos a tomarnos fotos, güey Eso es chismoso Dicen que está súper bonito ¿De nuevo San Cristóbal? Sí Es de Catepec, ¿no? No, no conozco Pero dicen que está muy chino En San Cristóbal de las casas Está bonito Sí, como pueblito mágico Está bonito, pero no le dicen En San Cristóbal de las casas Porque Jake se pone mal ¿Qué pasó, Jake? Casi muere la carretera ¡Ah! Sí, pues yo suelo Sufrir de ataques de ansiedad Y todas esas cosas ¿Fue donde engañaste a tu chava? No No, eso fue No, eso fue en Monterrey Eso fue en Monterrey No Cállate No, este Cada locación No sé por qué fue así Pero íbamos como dos horas en carretera, claro Sí Estaba lejos Y de repente se me empieza a poner malita aquí mi Sí, me empecé a sentir mal ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Ansiedad Ansiedad, güey O sea, me empecé a mi corazoncito No puede con tanta fama Es correcto No sabía distinguir muy bien los síntomas Entonces, íbamos en la camioneta Pero iba todo cerrado, güey Entonces, yo iba atrás, iba apretadito Porque íbamos, pues este güey El bicho El George El Gordo No me acuerdo Creo que Armando No me acuerdo Iba un chingo O sea, llegando ahí al pueblito Me llevaron a la ambulancia Sí A revelar mi pastilla relajante Cocaína Mi coca y ya Y a seguirle Y a seguirle También estuvo muy cagada ese llamado, ¿no? Cagadísimo Llegamos, los niños estaban en el patio Y obviamente todos los papás Estaban en los pasillos de alrededor del edificio Ajá Viendo a sus hijos, ¿no? Cuidándolos Siempre tienen que estar ahí Pero, pues, todo estaba muy random, ¿no? Además, había que esperar mucho Porque en lo que salíamos a grabar cosas Pues no es que haya un crew Poniéndose aquí y otro crew allá Entonces, sabía que estar ahí En el convivio con los niños, güey Yo tenía un doble de acción Para probar algunas cosas Porque, a ver, Facundo ¿Cuánto pesará el cabrón, güey? ¿Unos 70, 80? No, menos, güey Sí 75, neta Y yo estoy en los 90, 95 En ese rango Entonces, pues, tenían que probar las cosas, ¿no? Por ejemplo, del trapecio Cuando hablamos de eso De que la red se bajaba, güey Después de tantos madrazos Y aquí era un arnés que me colgara Y que no se venciera Para que pudiera estar ahí colgado, güey Entonces, ahí tenía mi concuño Que es parte también de la producción Se lanzó Y él era el que calaba las cosas Para ver si me aguantaba El bicho comprometido con su labor Comprometido con la vida De mi talento Así vas a tronar Como niño chiquito, mira Yo juego No, de ahí no Ahí es donde corre Ya se trabó Corre el riesgo De que se lo sube Sí, súbelo Oye, no le duele Se emociona ¿Puedes subir un poco más? Yo creo que así Yo me puse a dirigir niños Sí No hacían caso Y finalmente los que estaban ahí Tanto el director Como el segundo Como el primer asistente Digamos Sí, güey Se desesperaban Sí, son personas que le saben a la cámara No a los niños Y este güey es Chabelo 2, cabrón Sí No puede ver a un niño Porque se lleva mejor que con cualquier adulto Sí, la neta, sí Con el pastel puedo bailando O sea, yo bailando con el pastel No, paralo Tú no bailas así Una vuelta ahí Eso Eso, el más pastel Y cara de maníacos Cara de maníacos Eso, con el pastel Tómala, güey Pichos manchados Pichos manchados, güey Cuando viste niños pensaste que iba a estar leve la piñata Sí, no, no, no Yo no sabía ni dónde poner las manos Porque además me madreaban más, güey Tómala, güey No les partía la cara nada más porque no alcanzaba ¿Qué? ¿El duende? ¿El duende? No lo puedo creer Ahora sí va a haber rey Ah, tengo un dato curioso ¿Por qué tiene gangrena Jaime Duende en la ojo? No, aparte de la gangrena Ese pantalón se lo quitaste a alguien, ¿no? Sí, sí Le dijiste, tu pantalón me queda más chingón que el que trajeron Al de vestuario Al de maquillista Al maquillista, güey Es que vestuario llevaba un pantalón muy X, güey Ajá Y no se veía como de Jaime Duende Ese se ve muy duende Y el maquillista, súper buen pedo Se quitó el pantalón para dármelo, güey Miren, se está caracterizando de señora Facundo ¿Y si supieran de dónde obtuvimos el pantalón, güey? De todas partes Bueno, hizo un look Es un alebrije Tuvimos que confesar con el mantel unos pantos, güey Gracias al equipo de maquillaje Fue porque ni siquiera fue vestuario, güey Fue maquillaje el que hizo este pantalón Ándale Mames, pendejo ¿Dónde te pego? Aquí, güey Donde no me duele tanto es abajo, no sé qué Ok ¿Qué esperabas? Arriba Un chidiota, güey No mames También te di abajo donde me pediste, mira Pero primero me entró seco, cabrón, güey ¿Les gustó? Me encantó Está muy bello Sí, va en crescente, ¿no? Sí, sí, sí O sea, no es mamada La estupidez no tiene límites, güey Exacto Es lo que me he dado cuenta, güey Sí, estuvo padre Lolita Cortés La primera mujer que participa en esta temporada hasta ahora Y bueno, el resultado estuvo chido La locación estuvo poca madre Dos ciudades de Chiapas Yo no me esperaba a Lolita Cortés tan divertida, güey Me la imaginaba mucho más seria Tú nunca habías convivido con ella, ¿verdad? No Con su hijo, nada más Y yo solamente en el volante ¿Ah, sí? Como que hicimos mucho click Pero solamente en el volante Y se la... O sea, ya lo he platicado en un anecdotario Llegó Y llegó con una actitud así Como a la defensiva Ajá O sea, sí mamona Pero de esta mamona Es como que... Que tiene su... Su distancia Ahí, sí Como que te está analizando Es muy así ella Y terminó cagada de risa Casi casi Este... Del belso y apapacho Hablando en sentido figurado Pero nos terminamos cayendo muy bien, güey Y al final era su cumpleaños ¿Ah, sí? Y fue, güey Nada más porque sabía que... Supongo que su hijo que era tu... Que es tu amigo Ah, Lolo Le dio buenos comentarios Y le caía bien Y hay cariño Y dijo, güey, voy Eso estuvo poca madre Gracias, Lulita Gracias Gracias, Lulita Nos vemos en el próximo episodio Episodio 4 Adiós, idiotas Hasta luego Hasta la vista, baby Gracias, becario Gracias a ti Por tus becas Yo sé Gracias Pecado No, no, no Gracias Gracias, Lulita Y los vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!